Música Llegó la primavera, el rosa y floreció El árbol quedó triste, no sé, paró a los dos Ahí te conocí, ahí fue nuestro amor Ahí perdimos todo, por causa de los dos Ahí quedó el recuerdo de aquel rosa al que sembraste El árbol tan bonito, donde tú me abrazaste Música Ni tú ni yo podremos Seguir con nuestro amor Con rato pasajero De una vana ilusión Ahí quedó el recuerdo de aquel rosa al que sembraste El árbol tan bonito, donde tú me abrazaste Música 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 Música